No se quiere dejar el teléfono. 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 Si encuentras el teléfono es tuyo, pero a cambio tienes que entregar el alma de tu mejor amigo, si solo tienes un tiempo, si no lo entregas a tiempo el alma de tu mejor amigo, el tesoro se mueve de lugar y ya no lo encuentras jamás. Y el tesoro solo es tuyo si entregas el alma de tu mejor amigo. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Ustedes serían capaces de entregar el alma de su mejor amigo a cambio de un tesoro? Pues yo no, pero pues habrá quienes sí, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esos amigos que tenemos. Y bueno, mientras llega nuestro siguiente participante, déjenme mostrarles un poquito de lo que es nuestra escuela. Miren, acá me voy a mover un poquito y hacia atrás, pueden ver, esta es nuestra preciosa escuela secundaria técnica 110, ahí se ve nuestro número. Bueno, estamos ubicados en la sierra de Santa Catarina, en Iztapalapa. Esta zona, como les decía, recibe como migrantes a muchas personas de toda la república. Tenemos alumnos cuyas familias vienen de Oaxaca, de Puebla, del Estado de México, Veracruz, bueno, toda la república está aquí. Y tenemos una historia más que nos va a contar nuestra compañera. Pásate por acá conmigo, siéntate y te presento. Hola, soy Juclady. Ayer nos voy a contar una historia sobre una mujer que se aparece en un cerro. Se aparece colgada, está batida de negro y aparece colgada en un árbol, como columpiándose. Esta mujer, si la llegan a ver a los ojos o así, como es, ella lo detecta o algo así, y te lleva, ya sea a un lugar así, en su cueva o donde esté. Y se sabe esto porque hay ciertas personas que lo han visto. Esta historia me la han contado mis amigos y mi abuela. Y pues, ellas sí creen eso. Pues, ellas sí creen en esta historia. Dicen que es una mujer de negro. Otros dicen que puede ser la mujer de blanco, la llorona, ¿verdad? Pues, la verdad es que si me encuentro una mujer así por estos cerros, pues, sí me da miedo y mejor me echo a correr. ¿Qué tal? Vamos a escuchar otra historia más. Sí. A ver, tú ya pasaste, ¿verdad? Bueno, sigue acá mi compañera. ¿Cómo te llamas? Hola, yo me llamo Xochitl. Les voy a contar cómo era aquí antes en parajes. Aquí en parajes era antes pura mil paredes. No había pavimento. Había pura tierra. ¿Y por qué llegaron hasta acá, Leslie? No, perdón. Bueno, ¿por qué llegaron hasta acá? ¿Qué fue lo que los trajo a esta región? Pues, mi abuelito compró hasta la última torre. Hasta la última torre. ¿Y más o menos en qué época, en qué año llegaron por acá? Bueno, yo tenía seis años. O sea, estamos hablando hace como unos ocho, nueve años. ¿Y te gustó vivir por acá? Sí. ¿No te daba miedo? No. Puras milpas y campo. ¿Había luz? Ajá. No. No había mucho. Al principio, ¿verdad? Ajá. Bueno, pues, imagínense esta zona entre cerros, entre milpas, el bosque y el campo. Y, bueno, pues, estas historias que siempre tenemos. Pásale por acá de este lado para que nos cuentes, este, Yair. Pásale de este lado para que nos cuentes tu historia. Vale. A ver, preséntate, Yair. Cuéntanos tu historia. Hola, me llamo Yair. Hola, Domínguez. No, me callé. Con mi historia. Cuéntame, ¿por qué se llama Santo Domingo y el pueblo de Oaxaca? Porque hay mucho oro y igual hay muchas leyendas, así. Cuéntame una leyenda de Santo Domingo. A ver, ya que hay un lugar donde, por el centro, en una curva, se cuenta que se abre una puerta después de las doce de la noche y es blanca y ya si entras a esa puerta, pues, se cuenta que vas al infierno. Ándale, a los que se portan mal, se van para allá. Y tú, tú has visto algo así cuando has sido aquí atrás del pueblo? No, pues, no, nunca. ¿Solamente te lo han contado y no te da miedo? Sí. Pues es que tienes la conciencia un poco intranquila, algo así. Algo del derecho, Yair. Muy bien. Pues, ¿qué tal? Esa historia fue de este pueblo que se llama Santo Domingo, allá en Oaxaca. Vamos a escuchar una historia más. Tenemos más historias. Pásenle por acá, déjenle el lugar, Yair, a su compañero, para que Abraham nos cuente la historia. ¿De dónde viene esta historia, Abraham? La historia viene de Guerrero. Me la contó mi abuelito. Él es originario de Guerrero. ¿De Guerrero? ¿De qué parte de Guerrero? Ah, no sé. Bueno, de Guerrero, cuéntanos qué historia. ¿Qué historia es? Trata sobre un supuesto Nahual. ¿Un Nahual? ¿Qué es un Nahual? Una persona que se convierte por las noches en algún animal y en el día es un hombre. Es como, o sea, vendría siendo como un mago, un brujo. Se convierte en un brujo y es un brujo que, más bien, un brujo que se convierte en animal. Y entonces, ¿cómo se dieron cuenta de que es un Nahual? Bueno, mi abuelito un día iba en una camioneta con sus amigos. Venía de trabajar, iban hacia su casa. Y vieron a un animal saltar encima de la camioneta donde ellos venían. Entonces, ellos se bajaron y decidieron cazar al animal. Lo persiguieron durante un rato. Y después, uno de los amigos de mi abuelo le disparó en la costilla izquierda al animal. Cuando fueron a ver dónde estaba el animal tirado para recogerlo, el animal ya no estaba, había escapado. Entonces, ellos decidieron seguir su camino. Y cuando, al día siguiente en la mañana, en un periódico de noticias, vieron que una persona que vivía en el bosque estaba muerta por un disparo que le habían hecho en la costilla derecha. Igual, igual que le habían hecho, ¿no? Un animal. Bueno, y ustedes suponen entonces que era un Nahual. Ajá. Ahí es, todos los pueblos creían que era un Nahual. ¿Y los Nahuales son malos? ¿Le hacen daño a la gente? No creo, ¿no? No, pues nada más bien como que les tenemos miedo, pobrecitos, ¿no? Y qué tal si de repente son gente... Yo sabía, este, que los Nahuales en realidad son los sabios, ¿no? Los brujos del pueblo que tienen ya como el poder de convertirse en animales, ¿no? Pero bueno, si ven un Nahual, no maltraten. Cuídenlo, protejan a los animales. Muy bien, ¿qué le falta por acá? Pásenle por acá a este muchachito que ya estuvo en televisión el pasado viernes. ¿Nos vas a contar otra historia, Ezequiel? Sí. A ver, cuéntanos. Bueno, pues a mí me contaron que nos hicieron las tres cruces. Bueno, perdone por el ruido, estamos en clase. En el cerro de las tres cruces hay tres cuevas, una que es del diablo, una que es de la llorona y una que es de las brujas. Y cada madrugada hay bolas de fuego en cada cruz y dicen que si tú te metes a una cueva, ya sea la del diablo o las brujas, la que sea, ya no apareces y solo en la del diablo podrías aparecer en otro cerro que es el de las tres, el del cerro de la estrella. El cerro de la estrella, estamos hablando de cerros que hay aquí en esta zona, para los que conocen Iztapalapa, bueno, saben que el cerro de la sierra de Santa Catarina, son varios cerros que están como en filita. Si ustedes ven, bueno, a lo lejos en el distrito federal, es este que parece elefante, tortuga, ¿no? La lista, en el cerro de la tortuga, de Santa Catarina, y mucho que esto es para las que también de este, no, el templo del cerro nuevo y es un lugar todavía considerado sagrado para la gente Iztapalapa. Y bueno, ¿tú conoces todo ese cerro? No, qué miedo, ¿no? Está muy alto, la verdad, se ven desde aquí, no las puedo enfocar con la cámara, pero desde aquí se ven, y es un cerro bastante alto, se da un poco de miedo, ¿no? Bien, ¿quién va a faltar? Les va a faltarle, vaya por su paleta, porque si no, Ezequiel se puede morir sin paleta. Muy bien, hola Alisandro, ¿qué nos vas a contar? Les voy a contar la historia de la piedra gigante de Cura. Mis papás me contaban que en la carretera había una piedra gigante donde había un cura arrollillado con una copa. Ese cura se veía que se la estaba dando a un señor. Dicen que por ahí hay un camino y que si sigues ese camino, la piedra se abre y si te metes adentro ya no sales. Dicen que si se llega a escapar lo que hay adentro, que dicen que es un dragón, se come a toda la gente. Un dragón que se come a toda la gente. Pues más bien a los niños que no hacen tarea. Muchas gracias Alisandro. Por acá, ¿quién me falta? Paola. Pásenle otra de nuestras estrellas que estuvo el viernes pasado en la inauguración de las nuevas instalaciones de DGSTV. Pásenle Paola. Nos contó, a mí me gusta mucho esta historia de los chilitos, porque además nos enseña que tenemos que cuidarnos de todo lo que entra en nuestra boca. Hola, Paola. Hola. Bueno, a mí mi abuela me contó que cuando las personas en su pueblo no querían hacer las cosas, les contaban la historia de los chilitos. La historia de los chilitos es un joven que no le gustaba otra cosa más que ir a las fiestas, y un día estaba indeciso sobre si ir a una o no ir. Al final decidió ir a la fiesta, y encontró una casa enorme, y cuando él vio adentro de la fiesta, había muchas mujeres por un solo hombre, el cual se acercó y le dijo que pasara por favor a disfrutar de la fiesta. Él bailó con todas y cada una de las muchachas que estaban allí, pero tenía mucho hambre y lo único que había en la fiesta era licor. Cuando iba saliendo de la fiesta para dirigirse a comer algo, vio que afuera había unos barriles llenos de chilitos, y como tenía mucha hambre, empezó a comerse uno tras otro, tirando las colitas muy disimuladamente en la pista de baile. Cuando el único señor de la fiesta lo vio, se acercó muy espantado y le dijo que se fuera. El joven no entendía nada hasta que vio a la pista de baile, y vio que no eran unas colas de chilitas, sino unas colas del diablo las que se retorcian en la pista de baile. Y al voltear a ver a las muchachas, vio que tenían cuernas y colas muy disimulados con los grandes vestidos y peinados que traían. Y desde entonces, no importa con quién vaya o lo que haga, siempre le duele el estómago. Ándale, cuidadito con las colitas de los chilitos. Creo que ya son todas las historias que tenemos. Bueno, no son todas, déjenme presumirles, que nosotros hicimos la recopilación de 351 raciones. ¿Quién se quedó por ahí con mi libro? Déjenme presumirlos, porque estos chicos, todos, bueno, todos en la escuela escribieron historias, las mejores, las compilamos en este, en este libro que espero poder publicar próximamente, que se llama A mí me contaron. Ahorita obviamente es un empastado muy rústico, pero aquí tenemos las historias, las historias, narraciones de todas partes de la República Mexicana. Y bueno, 351 se me hacen, se les hacen poquitas, pues a nosotros sí, porque vamos por más. Tenemos historias de los papás, papás de nuestra escuela que también escribieron y que también próximamente vamos a juntar en una sola compilación. ¿Qué te parece por allá, Adriana y Leslie, allá en DGSTB? Pues nos parece muy bien, excelentemente, me agrada que los chicos tengan este entusiasmo y este agrado hacia la lectura y sobre todo hacia la escritura, porque no todos tienen ese don, ¿verdad? Así es, así es, estamos entrenando, esto forma parte de nuestro programa nacional de lectura y escritura y como te digo, mi querida Adrianela, pues estamos trabajando todos los días en que estos chicos, sobre todo rescaten sus raíces y tengan el gusto por todo esto que forma parte de nuestra historia como nación, ¿no? Nahuales, lloronas, duendes, cuevas y tesoros encantados, son tradiciones que se están perdiendo y que por medio de estas actividades nosotros podemos recuperar. Y en este asunto de la creación literaria, bueno, esto nos da para muchísimo porque no es que estén copiando las historias, sino que ellos las están recreando a través de lo que les dicen sus abuelos, sus papás y vuelven a escribir y vuelven a inventar, no sabes qué imaginación tan florida tienen estos chicos. Eso me parece estupendo. ¿Y alguna historia de brujas que se sepan? A ver chicos, historias de brujas. A ver, pues fíjate que dentro de las historias que tenemos nos cuentan que aquí en el cerro, uno de estos cerros, mira dice, mi abuelo tenía una tía que era bruja cuando su papá falleció la vio al otro día en la mañana con un hombre a quien presentó con toda la familia también me dijo que cuando llegaba la noche un perro negro se paraba enfrente de su casa y los veían cenar para luego meterse a la casa de su tía y que ese perro era la persona que siempre estaba con ella y la cuidaba día y noche cuando el perro se iba a dormir se convertía en ese hombre que todos los días se encontraba con su tía mitad hombre, mitad animal un nahual. ¿Qué tal? Brujas y nahuales dicen que por aquí se ven bolas de fuego en la noche luego, luego todo el mundo os vi ya las vi, ¿verdad? hay brujas dicen aquí en los cerros que se meten ahí entre los cerros mira, yo no lo quiero probar, ¿verdad? confío en ellos que ellos ya los vieron hay altares dice Ezequiel que hay altares aquí en... no, mira, yo mejor no me meto confío en ellos ¿tú entrarías en esas cuevas, mi querida Adrianela? Sí, es lo que te iba a decir hay que organizar, no sé, un campamento y nos quedamos toda la noche a ver qué ocurre si nos asustan o no nos asustan las brujas nos metemos a las cuevas a ver qué sucede si Ezequiel conmigo ya no me da miedo bueno, pues este es nuestro programa del día de hoy, Adriana ¿qué te pareció? me parece excelente, Susana y pues esperamos vernos ya el próximo año ¿qué te parece? claro que sí que tenemos una gran sorpresa para el próximo programa el día 7 de febrero un adelanto así para no quemar la sorpresa vamos a tener invitados de todo México y de varias partes del mundo a través de esta gran herramienta que es la videoconferencia vamos a hablar sobre poesía ¿qué te parece? me parece excelente pues aquí te esperamos ¿algún mensaje quieras enviar para estas fechas que se acercan a la comunidad de escuelas técnicas? pues a nuestro público Adri muchas gracias por vernos por recibirnos un gran abrazo parte de la Escuela Secundaria Técnica 110 de nuestro director el licenciado Cruz Martínez Hernández de toda la comunidad y pues sigamos viéndonos sigamos echándole ganas para que este México sea cada vez más grande y más cálido así que esa es la esencia de los mexicanos muchas gracias Adri efectivamente pues bueno nos vemos y nos escuchamos la próxima dentro ya en febrero ya nos dijiste que nos tienes una gran sorpresa ¿verdad? en el 2017 ¿qué tal esa fue? les pidamos ¿no chicos? adiós cámara adiós gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.